gracias jóvenes por favor vamos a abrir el libro en la página 34 todos igualitos también francisco en la página 34 ya en la página 34 nos habla sobre los juegos los juegos es algo que viene desde la antigüedad desde muchos miles de años atrás incluso desde el tiempo de los de los primeros homínidos ellos también ya sabían lo que era el juego de correr ellos jugaban los primeros hombres jugaban después en el tiempo de los incas había el juego de la pelota que no era el de fútbol no era un juego muy difícil el de la pelota para ellos tenían que insertar una pelota una especie de bola que no era como la de que nosotros tenemos obvio pero ellos tenían que hacerlo solamente utilizando la no las manos ni los pies ni la cabeza solo con hombros y con esta parte de aquí del brazo era súper difícil hacerlo y adivine cuál era el premio para quien perdía que creen que era el premio para los que perdían y había un premio para los que perdían el sacrificio el sacrificio en esas pirámides de los incas en donde a ellos se les ofrecía a ellos como sacrificio se les cortaba la cabeza y el cuerpo se dejaba rodar por aquellas gradas no sé si ustedes alguna vez han visto la película de apocalipto alguien ha visto es buenas les recomiendo a chicos les recomiendo esa película es del tiempo de los cinco él dijo apocalipto bueno les recomiendo chicos ya en fin me puedo salir un ratito la clases que le tengo que mandar una foto de unos documentos a mi mami rapidísimo gabriel dos minutos dos entonces chicos los juegos vienen desde hace mucho tiempo con el pasar de los de los años han se han creado nuevos juegos y otros más de tal manera que en el mundo ahora hay incontables números de juegos más de mil juegos en todo el mundo si entonces algunos de ellos son utilizados como deporte y en fin en esta página nos dice que hablemos sobre uno de los juegos de los juegos vamos nosotros a hablar sobre un juego tradicional que yo sé que usted sí se lo sabe a ver ustedes han escuchado alguna vez hablar de la rayuela lo han jugado ya muy bien qué consiste la rayuela en que se rayan no no es cierto a ver en qué consiste entonces la rayuela todos nos rayamos todos en diferentes sitios ya más o menos sí ojalá algunos la hayan jugado bueno con todo vamos a poner en la parte de arriba la mitad no a un ladito a un ladito usted va a poner en la página 34 la rayuela y vamos a poner que es un juego es un juego tradicional primerito ya que consiste a ver se lo juega entre algunos niños no tradicional en donde intervienen varios niños pueden ser en adelante de dos porque uno uno solito cuál es el chiste varios niños en donde se lanza una que será una ficha que a veces es una piedrita también cierto todo depende de cómo se acomode los chicos del campo lo juegan con piedritas con una no sé en fin pueden encontrar yo voy a repetir la página sobre página 34 sobre los casilleros y estos en dónde están dibujados en la pared en el suelo ahí ya están dibujados en la pared pero en qué tipo en la pared ni que fueran qué exacto hombre araña ya dibujados en el suelo pero precisamente en la tierra no es cierto en el suelo o tierra ya sobre todo en la tierra porque ahí puedes dibujar si dibujas en una vereda con qué tienes que dibujar con tiza con tiza y luego corres el riesgo de que hablen no es cierto entonces por lo general se lo juega sobre la tierra ya entonces que están dibujados en el suelo o tierra con diferentes formas con diferentes formas profe dime usted ha jugado a los países sí que chévere que es sí cómo le pondríamos aquí el que llega primero gana obvio ya sabemos que el que llega primero gana pero a dónde el que llega primero al número al final el que llega primero al final como que nos estamos sí así sería el que llega primero al final al último casi el que no pisa ninguna raya o el que el que a ver que termina rápida y que no pisa ni una sola raya es el ganador punto y si he jugado países es muy bonito jugar países he jugado las ollas encantadas también ustedes han jugado ollas encantadas no sé ni qué es eso profe no porque ahí sí duele las ollas encantadas te pones así sentado en forma de una ollita con los con los brazos así cruzados debajo de las piernas y luego alguien viene y te te agarran de los brazos pero eso sí duele ya también he jugado aunque no lo crean he jugado trompos que también es un juego tradicional y también jugado canicas y en la parte de abajo vamos a poner algunos juegos tradicionales hasta donde se nos acabe esa hojita no entonces vamos a poner ahí como dijeron ustedes los países a ver juegos vamos a ponerle aquí abajito juegos no le pongamos solo tradicionales pongámosle todo tipo de juegos otro tipo de juegos pueden ser yo me acuerdo que jugábamos a las quemadas con la pelota ya la pateamos y al que le toca tenía que patear vuelta lanzaban la pelota durísimo eso sí me acuerdo a donde le caiga era en la espalda donde sea bueno las quemadas el ladito también van a poner los países ya abajo otros dos las olas encantadas y los ensacados las olas encantadas y también vamos a poner los ensacados que todo mundo ha jugado a ver déjenme ver cuántas líneas tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve seis no más profe pero lo que estamos haciendo ya están nueve vamos a poner otro otras tres líneas más de juegos a ver chicos pueden ser juegos actuales ya a ver ya que ustedes dicen esos juegos Free Fire Free Fire Free Fire ya y cual Minecraft Rocking las canicas todos son educativos o no son muy educativos Free Fire todo eso es de matar Carlos Dutti me enseñó a no dejar a un amigo ajá entonces no esos de violencia no aunque sean pero profe esos buenos nos hacen preparar por si por si hay alguna guerra ay chistoso nos hacen preparar profe profe yo pienso uno que es el ajedrez ah profe ese sí muy bien el ajedrez ese sí es un juego entretenido porque tú jamás en la vida te vas a preparar virtualmente para entrar a una guerra hay que ser soldado y hay que tener hay que aprender disciplina militar física también el yenga hay que tener hay que saber estrategias de lucha estrategias militares estrategias de guerra también otro juego el yenga y ese monopoli 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 la economía ya 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 monopoli eso sí de economía profe el parques el parques el parques profe es parques mijito parques es parques es parques es parques es parques es parques a ver espérenme déjenme acordarme de otro vamos a ver vamos a ver Samantha tú te acuerdas profe el parques o parques también es casi como educativo porque es como se cuenta en los puntos es como algo pero como deletreme porque ve ahí sí parques es más fácil que poner parches parques es más fácil es parches es parches profe profe ponga ponga chis 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 que es en inglés chis ya el parches en mi tiempo esto musical parches y ahora ya el jenga profe el jenga el dinosaurio de google así se escribe el jenga los dardos ya muy bien ah si el dardos los dardos los dardos falta el último el último déjenme pegar el dinosaurio de google el dinosaurio de google el dinosaurio de google las escondidas ya muy bien por ahí alguien me está hasta ahí chicos les espero ya no opinemos ya espérense profe verán que me hicieron poner fuego yo voy a ir a investigar estos juegos de que se tratan no 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 profe no 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 investigo ya voy a investigar el dinosaurio de google apaga su internet y busca algo en google apaga el internet y busca cualquier cosa en google porque si no no le sale si no no le sale ya me voy a ir a buscar mientras tanto a ver les veo que están trabajando está trabajando julieta y también creo que está trabajando ahí valentina ¿quién está trabajando? snake, el juego de google de snake a cabeza rapidito porque nos vamos a la otra hojita y con eso terminamos dana no se te ve allá ahí estás estás agachada si es que algunos están bien agachados ya profe listo muy bien excelente vamos a esperar un momentito más ariana estás ahí conmigo igualita terminaste ya está ahí ariana sí profe ya muy bien ya acabé ya listo entonces una otra hojita nada más para el que ya terminó que dice ya terminé profe escúchenme la siguiente hojita en cambio nos habla de la familia todos absolutamente tenemos algunos miembros de la familia unos que son cercanos y otros que son lejanos a veces vivimos en unas familias muy pequeñitas pero a veces en familias grandotas ¿no es cierto? todos tenemos diferentes miembros en la familia algunos tenemos papito otros no lo tenemos algunos mamita otros no otros solamente son ustedes solitos y no tienen hermanos en fin lo que vamos a hacer es ir poniendo acá arriba en cada línea los miembros más cercanos y más o menos las características de ellos ya por ejemplo yo pongo mi papá porque si tengo papá ¿no es cierto? mi papá es muy alto y de ojos cafés así voy a poner a todos si es que me alcanza le voy a poner le gusta el deporte en tres palabritas ya le escribí a mi papá ya ya entonces luego van a poner abajito la mamá y continúan con los hermanos cuando se acaben los hermanos en cambio vamos a buscar a los primos o a los miembros más cercanos ¿no? los abuelitos también no se olvide de ellos profe tenemos que describirles a cada profe yo solo tengo abuelito aparte de mi mamá porque mi abuelita aparte de mi mamá murió y mi abuelita y mi abuelita aparte de mi papá se murió cuando mi papi era pequeño ya bueno entonces bueno lamentablemente algunos si tenemos y otros no solo a los que tienen ya solo a los que tienen profe digamos yo puedo poner digamos que yo estoy escribiendo de mí mismo David soy yo así puedo poner digamos mi nombre y después o sea qué es para mí claro primerito primerito se van a poner ustedes porque ustedes son el miembro más importante de la familia ¿no es cierto? entonces primerito lo que llamo de cuánto y me gusta esto ya y así van a continuar hasta que se acabe abajo y si ya no les todavía les quedan por ahí algunos van a buscar los más importantes los tíos los primos qué sé yo y si no tengo primos ni tíos dice ahí clarito arriba familia 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 dice no dice amigos familia ya entonces describan por favor empiecen en la siguiente hoja describiendo a su familia de uno en uno mi tío se llama Freddy y es muy es muy feo no mentira a ver se van a poner las mejores cosas de cada uno de sus familiares ¿no? porque por algo es familia y a la familia se la quiere y se la respeta ya vamos a ver voy a ver verán que tienen que esa hoja de ahí estar llena la 35 yo puedo poner digamos solo una cosita puedo poner a mi hermanito y pongo él murió cuando era pequeño no está muy triste no David está muy triste está muy triste o bueno puedes ponerle puedes ponerle que lo recuerdas porque es muy hermoso ya bueno mi tía que lo conoció dice que era más bonito y eso me duele cuando me dicen no mentira David tú eres hermoso listo en fin entonces todos ustedes van a poner pero pondrán el nombre sí no vayan a poner mi tío esto y el otro mi tía tiene que poner el nombre del tío por lo menos el nombre por lo menos ponga el nombre o sea tenemos que describir a nuestra familia exacto José Luis exacto poner el nombre y describirle así pero bien cortito que te alcancen una sola línea sí porque en cada línea va la familia mi familia es demasiado grande solo puedo poner a los que viven conmigo sí claro porque primero se empieza por los que están cerquita a ti y si te quedó espacio ahí te vas abriendo un poquito hacia tus tíos ojo pero verán los que viven cerca de uno no se vaya a olvidar de los abuelitos sí eso si no los vaya a dejar atrás antes que los tíos los abuelitos sí entonces va papá mamá hermanos abuelitos y luego tíos no importa si primero puse a mi abuelito no importa ya bueno no importa si le pusiste primero al abuelito lo importante es que estén y si ninguno de mis abuelitos están conmigo no David no van a estar contigo tus abuelitos están en otro lugar o qué no ya ya fallecieron todos ah ya fallecieron entonces ahí ya no solo que como yo a ustedes los veo pequeñitos yo pienso que todos tienen abuelitos están todavía ustedes en edad de tener abuelitos yo no conocí a mis abuelitos yo nunca conocí a la mamá de mi mamá y a la mamá y al papá de mi papá yo a ninguno abuelito es que es como yo les digo los veo ustedes tan pequeños que pienso que todos deben tener todavía abuelitos pero si de pronto alguno ya no tiene pues ya no le vamos a poner ya sigamos trabajando sigan trabajando ahí profe ¿por qué a los abuelitos o abuelos siempre decimos mami y su nombre o papi sí es porque a veces cuando bueno ustedes todavía no lo van como que asimilar bien pero cuando una persona va pasando de edad los años y los años ya que le digan abuelito ya es como que algunos les gusta pero a otros no les gusta porque se sienten ya un poquito mayores ya abuelito ya es lo último dicen entonces prefieren que les digan papi papi y el nombre o mami y el nombre lo que sea entonces por eso yo también ya les tengo dicho desde ya mis hijas que cuando ellas tengan hijos que no me vengan a estar diciendo abuelita a mi mamá tampoco le gusta que le digan abuelita sí a mí tampoco mi sobrino mi sobrino le dice ceñito y a mi mamá y José Luis también le dice ceñito a la mamá es que ya se me pegó es que siempre no le dice mamá le dice ceñito venga ceñito ¿qué es este este muchacho este no bueno los papás le dice ceñito y yo como paso la mayoría de tiempo con él se me pegó serio o sea sí le digo mami mamá ajá sí pero o sea no yo le digo mamá eso mamá no sin m al principio solo la a m mamá ajá yo también a papá José Luis y yo sabemos hacer deber pero y cuando yo estaba con José Luis casi todos los días toda la vida le ha dicho ceñita a la mamá cuando cuando él él me conoce porque él no me conoce a fondo capaz que cuando te vas ahí ya le dice mamá capaz o mamita señor ceñita yo le digo ceñito mamá mami mamita exacto a veces por cuando le quiere pedir algo capaz le dice mamita es siempre cuando queremos queremos pedir algo nos dicen cepillos cuando o sea le tratamos es cuando quieres algo pero lo haces con 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 interés más cariño de lo normal nada más para que te den eso ya listo chicos bueno y quien vaya ya terminando ya sabe las dos páginas solo me avisa y me pone ahí una manito profe yo puedo o sea describirles y en el espacio que me está publicar una foto de los que estoy hablando no no pues mi color favorito por lo que quiero hacer de grande si puedo poner eso eso sí mi número favorito mi jugador favorito ajá eso favorito pero no porque se van a demorar mucho profe pero en los integrantes de la familia yo le puse el nombre y cuántos años tienen ajá puede poner lo que le gusta a esa persona eso me da pereza poner o como es puede ponerle ya o como es esa persona voy a bajar esto de aquí me imagino que eso ya estaba terminado para poner el pepino que es mi hermano una verdura una un pepino es un fruto es una fruta un fruto como una fruta profe es una fruta sí sí es una fruta no es un vegetal es una fruta mentira esto es vegetal es un fruto ya escuchen miren por ejemplo yo pongo ahí mi hermano que se llama yo es alto que le gusta la pizza a mí y a el Matías les gusta el pepino a los dos les gusta ¿qué? el pepino ¿qué es eso? mentira pero a mí no lo que dijo que era 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 una fruta ¿cómo se les aprende a expresarte ya? no no quiero tienes que aprender si no nadie te va a entender nunca en la vida no quiero no quiero primero piensa no déjelo piensa lo que dice así tomándolo como que fuera un sentido bueno de la palabra ¿no es cierto? sí les gustan las verduras y los frutos muy bien es felicito está muy bien sí si no me gustan los vegetales tienen que aprender a expresarse un poquito más digamos utilizar un español específicamente José Luis José Luis yo sí puedo expresar ya lo conocemos al José Luis no puedes porque tú dices hablar por la boca no cantar por la boca cantar por la boca cantar con la voz ¿qué cantas? con las uñas es que profe a la dona no le gusta que la gente se equivoque no yo me equivoqué esa vez y después comenzó y empezó el bullying explícate bien hablo exprésate bien hablo exprésate bien es que no sabes hablar ya bueno ese es un proceso digamos ya porque ustedes como pero profe ya va más de más de 11 años de existencia y no saben hablar a veces ustedes todavía digamos que no tienen un criterio como que bien formado porque ustedes están en adolescencia todavía y eso de hablar súper bien ya se adquiere como quien dice en amadurez pero con todo si es que se equivoca José Luis si tienes que tomarlo del lado positivo que te corrija pero profe es que habla y lo único que sale es error porque no sabe expresar con todo lo que dice nada porque José Luis José Luis ya escucha es que no sé que pone mucho mucho relleno bullying es que se pone nervioso cuando habla no sé qué le pasa pero pone mucho relleno cuando habla con mucha gente se me traba mucho la lengua se me la lengua la traje ya la traje de silencio nada puede salir mal está apagado su micrófono está apagado su micrófono profe yo hablando como que les decía bueno que ya que nos apuremos chicos porque ya es las 10 y 38 y yo veo que David ya terminó muy bien David voy a ver David es que David veo que ahí te quedaron en la parte de abajo unas dos líneas vacías ya no tienes una una es ya no sé dos si ya no tienes verán que también el perrito y el gato hoy en día son considerados parte de la familia por si acaso por eso yo también el último es mi mascota ya muy bien a ellos no hay que dejarlos atrás no cuidado chicos porque ellos él no es mi amigo profe mi mascota es mi hermano siempre está al lado mí él es como tu hermano digamos si yo también tengo una gatita que es como mi hija si también tengo una y no tengo lápiz bueno ya les voy a calificar con esto ya no se olviden de ellos por favor si entonces ya saben que ellos yo le presto mi lápiz ellos son amigos fieles a veces tenemos amigos pero no siempre son amigos leales más bien una mascota es un amigo fiel ya a ver puedes retirarte déjame ver David listo David puedes retirarte listo David ya quien más yo le mandé la ubicación para que vaya a mis desfiles si no fue es que David todo el mundo no tiene el tiempo para para todo el mundo tiene no tiene el tiempo libre para que David todo el mundo no tiene tiempo libre todos tienen que hacer cosas todos tienen que hacer cosas es que es que tú no entiendo es que David les avisó a todos los profesores ajá profe y David ya se le pegó al Matías pero que les avisó David no entiendo que les que vayan a un desfile que él va a desfilar pero a mí no podemos nada a mí no me yo tuve cosas que hacer que van a ver si pueden y David ya bueno chicos listo cálmate cálmate un chance nadie más no puso la manito nadie más no puso la manito que fue cuento empiezo a contar porque ya es 10 y 41 a por ese rapidito ustedes quien es tutor de ustedes Mónica ya igual a Mónica le voy a mandar un mensajito para que les haga acuerdo a los papitos que les revisen hasta la página 36 35 perdón 34 y 35 listo quien más chicos a ver parece que ya está poniendo la manito Alejandro Alejandro ya o Ariana ¿qué fue con los demás a ver Gabriel listo Gabriel ya puede retirarte con Gabriel chao ya muevan la manito a ver Julieta abre la página Julieta el libro completo profe ¿qué hora se acaba esta hora? listo Julieta nueve minutos tres minutos menos también unos seis minutos ya Julieta listo Julieta no tengo ninguna cosa creo que me van a sonrar profe es que la Julieta está junto con la mera Valentina Valentina pero tú todavía no has terminado levanta un poco más Valentina levanta el libro ves todavía está vacío Valentina tienes que terminar termina Valentina termina Dana Dana Esparza si ya te puedes retirar ya ¿quién más? Samantha también el anjo que puso yo la puse toda en una misma línea entonces por eso me quedó una así grande no quiero ver la página 35 Julieta ves todavía te falta ahí tienes bastante espacio Julieta perdón no es Julieta es la Valentina Valentina es la que están enseñándome ahorita Valentina ya puse mi deporte favorito mi calor favorito mi mayor ídolo mi lo que quiero hacerle grande y mi número favorito mi propio y me quedan otros ya a ver Gabriel listo Gabriel puedes retirarte perdón eres Pedrito me confundí con tu hermano perdóname perdóname tú no eres Gabriel no pasa nada mi matadiras a veces ya quién más quién más quién más quién más nadie más qué fue chicos profe cuál es su mayor ídolo mi mayor ídolo Dios qué pasa es que soy católica y él es mi mayor ídolo Dios Jesús la iglesia ¿qué pasó Eric ya ya Eric ya está terminando Renata Matías Justin ¿qué pasó muchachos? mira cuánto me falta yo puse mi juego favorito mi color mi número el deporte el deporte la información de mi familia y me quedan todos listos también sabes que es de toda tu familia ¿verdad? ya ahora sí también tienes que poner de tu familia por favor Matías porque en esas cinco líneas ponles a tus hermanos a tus papitos ¿sí? ¿y ya les puse eso al inicio? ¿ah ya les pusiste? ya a tus abuelitos a tus tíos a ver enséñame déjame ver déjame ver Justin tiene que estar el libro abierto ya listo Justin ¿qué fue Lisbeth? ¿qué fue Alejandra? ¿sí fue mi equipo favorito? ¿quién es? yo Julieta abre perdón Valentina ábreme el libro libro abierto Valentina sube un poquito más sube sube un poco más un poco más no se ve más ya Valentina ya escúchenme por favor chicos voy a dejar de compartir para verlos a todos ustedes cholitos ahora sí déjenme voy a acabar de grabar